¿Qué tal? Gente, bienvenidos a un nuevo video sobre los encantos En el corte de música sobre el PP en el cual vamos a probar a Simon Dieras, ¿Por qué carajo vas a probar a Simon? Sencillamente por... Antes de continuar, quiero decir que el 61% de personas que han venido videos No te suscritas, y eso muchísima gente Así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal Lo que lo tenemos con su redica Que bueno, lo que hace su redica es que Reduce un 100% la prioridad crítica Y el daño crítico de un objetivo Durante dos turnos y se produce un golpe crítico En el ataque del Hebre Y dirás, bueno, supongo que Simon te da una... No sé, una cartita de sesgada Efectivamente tiene una cartita de sesgada Que prácticamente es hacia un objetivo Y aumenta un por 3 la prioridad crítica Y dirás, bueno, también te da una buena prioridad crítica Tiene un 36 O sea, tiene un 36 Junto con el por 3 Pues prácticamente llega a un 100% Y bueno, si fuera, no sé, el meta del juego un año tarde Pues prácticamente esta redica sinceramente sería muy buena Pero actualmente estamos en un meta que prácticamente está como por ejemplo Meliodas Tridor Que prácticamente tiene un 86 de resistencia crítica Junto con Elizabeth, Kinalotas y otros demás personajes O sea, prácticamente Simon la tiene muy complicada En meter un crítico Y por eso mismo llevamos a Depress Debido a que él con su pasión Es que reduce un 30% la resistencia crítica Y la defensa crítica de todos los enemigos Cosa que, bueno, ayudará a que Simon pegue un crítico Y llevamos a Comteverde Sencillamente pues para aumentarnos las estadísticas ofensivas Así que nada, nos haremos 3 partidos con su equipo Y veremos a ver cómo nos va Así que nada, vamos con la primera partida Primera partida Y nos enfrentamos con la buena Rimuru, Kyo y Lordy Merlin Vale, vale, vale Madre mía Por favor, que no sea el video como el PvP random Que prácticamente me perdí todas las partidas Prácticamente, ya era Vale, no mates a Simon No te le vas a matar a mi Simon Mi queridísimo Simon, eh No te le vas a matar a mi Simon No mató a mi Meliodas Tridor No, tamale Ay, Diosito, mi Meliodas Tridor Bueno, voy a tirar la cañita de Simon Sencillamente para que vean que el debuffo que tira Simon No es un debuffo rojo No, no es un debuffo rojo Es un debuffo gliss Por lo tanto, para que este no te lo puedes limpiar Así que, bueno Está muy bien, está muy bien Sinceramente, tiramos esto No tengo la huida, ¿verdad? No, es imposible que tengo huida actualmente Tiramos esto Y yo que sea Mejor tiramos doble cartita, ¿no? ¿Por qué no? Ranqueamos a Simon ¿Por qué no? Hacemos esto, hacemos esto Y hacemos esto A ver A ver ¿Cuánto daño hará Simon? Eh, no me so... Eh, nada, nada Prácticamente Vamos a... 23,000 Y van a ver que metemos el debuffo Prácticamente tiramos eso Y bueno, prácticamente Eh... Hacemos un poquito de daño Supongo Así que nada Pasamos con la segunda partida Segunda partida Y nos metemos con la Bueno, Diane Festival Rimuro Y Melioas Es un equipo de Urtyrush Es un equipo de Urtyrush Me está jodiendo De verdad Ay, por Dios Si o si lleva comida Uy, no mames Seis ¿Qué es esto, weón? A su madre ¿Cuánto tiene Melioas? Quiero ver Melioas, por favor ¡A la verga! ¿Y cuánto tiene la Diane? Bueno, la tiene una de seis Por suerte Pero, ¿qué haces? El campeón uno Carajo ¿Tiramos esto? ¿Qué hacen campeón uno de hierro? ¿Qué haces? ¿Qué haces el Maestro 4 prácticamente, Yara? No me lo puedo creer, Yara Uy, no tenía huida Al final, eh Yo pensaba que tenía huida No mames No mames Yo pensaba que tenía huida Ay, por Dios A lo mejor tiraba el Melioas ¿Qué haces el Maestro 4 prácticamente, Yara? Bueno, tengo Tengo cartita de Isolver Por suerte Así que, bueno Está muy bien, sinceramente A ver Va a tirarme cartita de Reymour Va a atacarme a Melioas Laidoro Va a atacarme a otro personaje No lo sé, la verdad Vale Cartita de Reymour Bien Perfecto Va a ponerse posturita de Diane Y va a atacarme con Diane, ¿verdad? Anda, va a atacarme con Melioas Laidoro ¡Allá! Ay, pobre Mi Simon Por favor Pobrecito Pobrecito, Yara A ver A ver ¿Qué hacemos? Yo pensaba que tenía comida huida Sencillamente Y por eso no tiré nada Prácticamente Yo pensaba que tenía comida huida Porque, bueno Es un equipo de Urti Rush Pero, bueno Al parecer, no Vale, tiramos Ranka Tiramos esto Y, pues, prácticamente Te voy a jugar de la vida Sencillamente O sea Bueno No te voy a dejar cargar Ultimate Sencillamente No te voy a dejar cargar Ultimate Por eso mismo Vale ¿Qué voy a hacer ahorita mismo? Tengo pura cartita de Simon No sé por qué me da Pura carta de Simon O sea Como si me importara Sencillamente Ay, por Dios Eh Diane tiene Arbus Creo que sí Diane creo que sí Tiene Arbus Así que, bueno Eh ¿Cómo carajos Mato a una Diane? No sé cómo mataron a Diane Ahorita mismo, eh Vale Cartita level 2 ¿Me matará a Gunter? No creo, ¿verdad? No, aguanto lo suyo Aguanto lo suyo Bueno, ahí sí muere Sí o sí Así que Adiósito, Gunter Y va a matarme a A Simon Ah, no Va a matarme a Melio No, no me lo puedo Clay me mató al Tuque A su madre Bueno, a ver Bueno, veremos a ver Qué era Simon Veremos a ver Veremos a ver Oye, nada te cosa O sea, sencillamente Dame una cartita de Simon Cartita de level 3 Por ejemplo Pero bueno Tiramos esto A ver si pega Atlético Y tiramos pues esto A ver A ver Simon Rebota la partida Ni siquiera pega Atlético Es increíble Uy, ese daño increíble Increíble Es Simon En pipí Así que nada Pasamos con la tercera Partida Tercera partida Y de nuevo Me meto contra la misma Persona Un chaladura A ver A ver A ver A ver Tiramos pues esto Tiramos pues esto Y tiramos pues Eso supongo Ya sé que no tiene comida Ya sé perfectamente Que no tiene comida Así que puedo hacer Esto sencillamente Tiramos la cartita De Simon No pega Atlético Efectivamente Maravísimo Simon Y mata a Rimuro Bien Matamos a Rimuro Sencillamente Porque tenemos A de Percy Bueno Está muy bien Sencillamente Por ese mismo tema Vale Tiene a Melín Verde Perfecto Y puedo luchar Última Prácticamente De Meliodas Tridol Interesante Pero lo malo Es que Dianne Festival Bueno Va a joder muchísimo Con el tema De su posturita Así que bueno Mejor Voy a intentar Cargar la última Sencillamente Voy a intentar Cargar la última De Meliodas Para ver que pasa algo A ver si pasa algo Vale Perfecto Oh no Mames Uy bien 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 Counter Aguanta un campeón Aguanta 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 Bien Lo que voy a hacer Ahorita mismo Es sencillo Uy Es sencillo A este señor Se le combinó Full cartitas Increíble Increíble No Espera 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 Tiramos esto Tiramos pues Haría algo Haría algo Me la juego Me la juego No sé Bueno No está mal Jugársela A una que otra A veces No está mal Jugársela A ver Vamos a ver Que pasará Uy que buen Daño Y ahora Vale Cantita Level 3 De perforación Dale 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 Adiosito Bien Perfecto Prácticamente Todos se van Y Diana El festival Solamente se queda Solita Bueno Ahora lo que tengo que hacer Es sencillamente Aguantar Ahora tengo que aguantar El golpe de Diana Si o si Está muy complicado Eso Pero bueno Intentaremos hacer algo Intentaremos hacer algo Bueno Se rindió Prácticamente Así que nada Pasamos con la cuarta Partida Cuarta Partida Y nos metemos Contra bueno Otro equipo de Ultilush A la verga Vale Un equipo de Ultilush Creo que es eso Porque lleva Dianne Festival No lleva Melín Verde Así que No creo que es un equipo De Ultilush En sí Bueno Igualmente Está muy peligroso Este equipo Igualmente Está muy peligrosísimo Con Ludo Magar Dianne Festival Elizabeth De Luz A su madre No sé qué hacer Sencillamente No sé qué hacer Y seguramente Lleva a Argus ¿Verdad? Vale Posturita Va a tirarme Cartita de Ludo Magar Pensaba que iba a buffearse Pero bueno Al final no lo hizo Va a atacarme a Simon Ah no Va a atacarme a Gonte Verde Es increíble Que no ataquen a Simon Sincillamente No que no la ataquen Porque saben perfectamente Que Simon No hará nada Bueno Tiene sentido Tiene sentido Tiene 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 Arbus Maldita sea Tiene Arbus Tiramos esto Tiramos pues esto Y tiramos pues Esto Supongo ¿No? Para ver qué pasa Tético Uy pegó Me sorprendió Pegó su revendo Criticazo Asombroso Nada mal Nada mal Simon Nada mal Nada mal Muy bien Dame cartita de perforación Para saber cómo lo reviento Dale Dale Dame cartita de perforación Pensaba que iba a darme Cartita de perforación O ya era Es en serio Ya va a tener ultimake Puedo hacer la jugada La jugada maestra Si No le toca Ninguna carta de Diane Y puedo rushear Ultime de Meliodas Si rusheo ultime de Meliodas Y no me mata Meliodas Ya gané la partida Ya Ay no me jodas Rusheo ultime de Elizabeth Ay Escucha la madre Ay Ay Puta madre Que golpe Me acaba de dar ahorita mismo A ver Que hacemos Que hacemos Que hacemos Cuanto tiene la ultimamente Elizabeth Lo tiene Oye Man Estamos en maestro 5 Por favor De verdad Como me encuentro con esta gente No puedo creerlo Cuanto tiene De Meliodas De Meliodas A ver si pego un criticazo Uh Que rico Criticazo Igualmente no la mato Igualmente no la mato Bueno Pasemos A la siguiente partida Quinta partida Y nos metamos Contra Bueno Meliodas Contra Verde Y Elizabeth De Luz Bueno 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 Eh Creo que atacaría a Elizabeth Uh Que le pego un criticazo Eh Creo que Meliodas Tiene menos A la verga Creo que Meliodas Tiene menos Que Menos que Elizabeth Eh Si creo Así que tiramos esto Ninguno tiene Arbus ¿Verdad? Ninguno tiene Arbus ¿Verdad? Dime por favor Dime por favor No vale Ninguno tiene Arbus Así que tiramos esto Tiramos esto Y yo que se Tiramos esto Vale Perfectamente Tiramos una cartita De Simon Bien Le pegamos Criticazo Bien Meliodas Le pega Criticazo Y tiramos Una cartita De Disolver Pues para que no luche Ultimate Sencillamente Vale Cartita level 2 Cartita level 3 De Disolver Perfecto Nunca le voy a jacar A la última Sencillamente Y bueno ¿Qué va a hacer Ahorita mismo? Va a tirar Rankat Va a tirar Vale Perfecto Va a tirar Rankat ¿Hacia quién? Elizabeth Bueno Disolver Y va a atacarme Hacia Simon Conte verde Bueno Cartita level 2 En área Ojito Simon Aguanta Aguanta Bien Simon Ese mi Simon Carajo Bien Ahora Simon Necesito Urgentemente Que pegues Un criticazo Por favor De verdad No te pido Tanto Sencillamente Tiramos Esto Tiramos Esto Y tiramos Esto Vale Simon Dale Criticazo Espectacular Simon Lo bueno Es que el dibujo Sinceramente Es un dibujo At least Por lo tanto No se puede Limpiar De ninguna forma No se puede Limpiar Y bueno Es algo bueno Sencillamente Es algo muy bueno Es algo muy bueno Muy bueno Vale Tengo Bueno Cartita de Meliodas No pueden Luchar Última De ninguna manera Tengo Cartita level Desde perforación Y está muy bien Sencillamente Está muy bien Rankat Perfecto Va a tirarme Cartita level 2 Disolver Va a atacar Más Simon Porque tiene Lo que tiene Una cartita level 3 Uy no Simon No 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 Mi Simon No No pegó Ni un crítico No pegó Ni un crítico Si que la pasiva Ah no Se fue Se fue Rarica Ya se fue Ya Uy ya Ya sabe Ya Por qué me matas A mi Simon Ay a mi Simon Quedísimo Y ahora No me lo puedo Atacamos a este En el que lo matamos Al toque Si creo Atacamos con esto Por si acaso Y atacamos a Elizabeth Por qué no Vale Atacamos a Escanon Pum Pum Ya dije Sobradísimo Sencillamente Atacamos con una cantidad Level 2 De perforación O ese O se me liadas Con deper Se revienta Eh O me liadas Con deper Sinceramente Reviento Como nunca Es increíble Pega pulos Criticas O de 100.000 De daño Ya nada Es increíble Ya nada Ese me lias Si que pega Ya nada Por favor Y ahora Eh Tiremos Pues esto Y bueno Tiramos Una cantita Leve 3 De perforación Por qué no Por qué no Vale arrancar Y tiramos Una cantita Leve 3 De perforación Dale Dale Perfecto Perfecto Más de 300.000 De daño Nada mal Pasemos Con la siguiente Partida Esta partida Y nos metemos Contra Bueno Melio Hola Escanor Y de nueva Elisabeth De atributo De luz Interesante Eh Veamos Que pasará Me ganó El CC Sencillamente Por muchísimo Va a matar Más Simon No me metas A Simon No me matas A Simon No me lo matas No me matas Por favor Va a atacarme A quien A Melio A Strader Para matarme En una O qué Va a atacarme Con Escanor Va a atacarme Otra vez Con Escanor Va a atacarme Con Melio A Strader No Mi Simon No Mi Simon Ya te cagas Ya No Mi Simon Por favor No No Adiós Adiósito Mi Simon Bueno Va a atacar A A Gunter Uf Cuidadito Cuidadito Que me revienta Eh Solamente Necesito Una cantita Melio A Strader Y al Perfecto Bien 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 Eh Voy a atacar a Elizabeth Supongo ¿No? O no No Mejor ataco a Meliodas Meliodas es el único Que me puede remontar La partida ahorita mismo Tiramos esto Tiramos esto Es imposible que tenga oídas Sencillamente ¿Tiene Arbus? No tiene Arbus Vale Tiramos esto Y tiramos pues Pues esto Para obtener la última Meliodas Traidor Que prácticamente Está a 4S Que sencillamente Es una Instagill Si o si Dale Clítico Meliodas Por favor Pega un Clítico Vamos Tú puedes Tú puedes No te pido tanto Bien Bien Lo mató Bien Es espectacular Ahora bien Tiene que matarme A Meliodas Traidor Cosa que sencillamente Está muy difícil Sencillamente Vale Van der purgatorio Bien Perfecto Uy no Con esta cartita Level 3 Como que ya Me va a reventar Fácilmente ¿Eh? ¿Dónde salió Esa cartita Level 3 Todavía de Escano Es increíble ¿Dónde salió Esa cartita Level 3? De la nada Tiene una cartita Level 3 ¿Eh? What the fuck Mi Lepers Uy bien Lepers got Lepers got ¿Por qué ataca Mi Lepers Oya? ¿Qué tienes Contra mi Lepers Oya? Tiene rabia Contra Salmon Contra Lepers Oya Increíble O sea Me podía ganar Fácilmente Y ahora Atacándome A Meliodas Sencillamente Porque es una Persona real Efectivamente Porque tiene Más de 339.000 DSC O sea Es una persona Real Sí o sí O quizás Está muy confiado De que Mi última Meliodas No lo mate Bueno Allá era Allá él Tiramos esto Y tiramos esto Ya te digo que una última Meliodas Cuatro De seis Te revienta bastante Ya te lo digo Es una última Cuatro De seis Y ni hablemos Una última De seis Sincillamente O sea Prácticamente Es una Reventada Sí o sí Y matamos Y matamos a Elizabeth Sí Matamos a Elizabeth Y solamente Queda Pan de purgatorio Vale Drunkat Dame una cartita De level 3 Por favor Bueno Está muy bien Está muy bien Tiene No tiene ninguna Para combinar Bien 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 Perfecto Va a buffearse Va a atacarme Va a atacarme Va a atacarme No me mata Porque Gontra no tiene Cinco orbes Y además Como que No tiene Muchísimos Buffos Así que Es imposible Que me mate Tiramos pues Esto y tiramos pues Esta cantita De Meliodas Vale Perfecto Meliodas Es el único Que me está ayudando Sencillamente Es obvio Simon Evidentemente No iba No iba a ayudar Es evidente No iba a ayudarme Pero bueno Meliodas Nos está ayudando A ganar Algunas partiditas Así que nada Pasamos con la Séptima partida Séptima partida Y nos enfrentamos Contra Bueno Un equipo de arcángeles Uy madre mía Lo que nos encontramos Ahorita mismo Ay Ahora que mato Aquí mato Salguien Creo que lo mato Sobradísimo No vi Cuanto Se tenía Me estaba Dislayendo Con algo A ver Veamos A ver Ludomargaet Aquí mato Ludomargaet O Elizabeth Ludomargaet Supongo No es un bot Es un bot Vale Atacamos con Simon Criticazo Impresionante Vale Perfecto Uy es que Meliodas con Depers Sinceramente Pega un montón Pega una barbaridad Pega un montón De Meliodas con Depers Es que mete Unos criticazos Que literalmente De leyenda Uy Full carta Full carta De Simon Espectacular Justamente Lo que yo quería Vale Que voy a hacer Ahorita mismo Va Vale Posturita Va a atacarme Con Sarge Ahora si Simon No va a pegar Clítico Sencillamente Porque bueno Recordemos Que la clase De sol Así Praticamente Es que Reduce La prioridad Clítica Y el daño Clítico Lo que la prioridad Clítica Lo reduce Un 2% Según Record Lo dio Y el daño Clítico En un 8% A ver A ver A ver En un 3% Es un 3% O sea Praticamente Simon Tiene un 46% Que igualmente Está muy bien Actualmente Está muy bien Sencillamente Ya que bueno Con un 120% Ahí si es lo que Puedes meter Un crítico Pero bueno Hacemos esto Y hacemos pues Ay no No debía ser eso Ya fue Ya fue No debía ser eso Ya no Vale Cantita de Simon Uf 60.000 A sumar Cuanto daño Y bueno Tenemos ultimate De Meliodas Que ojalá Ojalá También se tiene Para quitar Ultimate Ay me he quitado Ultimate Vale Perfecto Va a atacarme No Simon No Mi Simon Ay ya se fue Ya Bueno Igualmente Me viene mejor Sinceramente Vale Me ataca con Sariel Perfecto Y bueno Veamos a ver Que pasará Veamos a ver Tengo que matar A si o si Bueno 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 Ta madre Que cartas de Depress Me acaban de dar Ahorita mismo A su madre Hacemos esto Hacemos pues Hacemos esto Y hacemos esto Y atacamos Vamos a matar Miren Ya que es la Unicación Que tengo Ahorita Mismo O sumar Que daño Vale Atacamos Con esto Y bueno Meliodas Confío en ti Efectivamente Meliodas Es que Levienta Como nunca Bien Tenemos ultimate De Meliodas Y prácticamente Estamos en contra De un solar Y una Elizabeth De atributo De luz No importa Si se pone Postura Igualmente Se la voy a quitar Si o si Bueno Gunter Me lo mata No No Se fue Mi Gunter No me lo puedo creer Maldita sea Ahora si está complicado Ahora si está muy complicado Sinceramente Porque Gunter Me ayudaba A aumentar Mi daño Crítico Y recordemos Que la ultimate De Meliodas Laidor Es enidura O sea Cuanto más Daño Crítico Tenga Más daño Haré Así que bueno Al matarme A Gunter Festival Gunter Festival A Gunter Pues prácticamente Pierdo mucho daño Sinceramente Pierdo muchísimo Daño Igualmente Reviento Igualmente Reviento Vale Cantita de verdes De perforación Y Adiosito Así que nada Pasemos con la Octava Partida Octava Partida Y nos empezamos Con la Bueno Elizabeth De atributo De luz Yane Festival Y King Festival Bueno Veamos A ver Que pasará Veamos A ver Que pasará Yane Festival Con Arbus Supongo No Va a atacarme Con King Festival Va a atacarme Con Elizabeth Está bastante Complicado Está bastante Complicadito Uy No Simon Se muere Simon Se muere Al primer turno Ta madre No Simon Simon Tu puedes Tu puedes Bueno Aguanta 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 Lo suyo Aguanta Lo suyo Veamos Yane Festival Está con Arbus O no Está con Arbus Está con Arbus 5 de 6 A la verga Ay Lo tiene Uy Que Oye De verdad Estoy maestrodoso Estoy un aspirante Que es esto De verdad Que coño Está pasando Yara Parece que Como estuviera Un aspirante En cambio En uno De verdad Full Dupeadito Tiene la gente Increíble Increíble Lo que te encuentras En maestro Increíble Yara O sea Tiene Festival 5 De 6 Que prácticamente Muy pocas Personas Tienen La tiene Festival 5 De 6 Debido a que Bueno Solo salió Una vez Tiene aquí Festival 6 De 6 El insta Atributo 6 Y encima Con full Skins Que te Falta Que te Falta Más Yara A la Verga Vale Va a atacarme A Meliodas Aguanta Meliodas Aguanta 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 Y va a atacarme A Bueno Prácticamente A Gunter Bueno 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 Que hago No lo sé No lo sé Hacemos esto Hacemos pues Puedo atacar Prácticamente 3 veces Con Meliodas Pero recordemos Que si ataco Más de 3 veces Pues Prácticamente Albus Se pone El efecto S Y no Quiero No quiero Ahorita Mismo Ese Efecto Tiramos Pues Esto Y tiramos Pues Esto Prácticamente Pues Para que No me Ruche Ultimate Nos curamos Un poco Un poco De vida Perfecto 60 mil Y atacamos Con cartita Level 2 De Gunter Bien Perfecto Y bueno Me matará O no me matará Estoy dudoso Ahorita mismo Me matará No sé si me va a matarme Ahorita mismo Va a ponerse Posturita Va a atacarme Con King Festival Vale Posturita Va a atacarme Con King Festival Va a atacarme Con Uy no Aguanta 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 Si me aguanta Aguanta Pero mi Me matará Aguanta Aguanta Bien 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 A ver Que pasará Que pasará Tiramos Pues esto Y Atacamos A King Festival Supongo No O atacamos A Diane No King Festival King Festival Jode bastante A ver La última Hará algo No lo sé La verdad Quiero intentarlo Boom No hizo ni pincho No hizo ni pincho A ver No tiene ninguna Cantita de perforación Sencillamente Pero bueno No puede hacer nada No tiene ninguna Cantita de perforación Pues para romper Su escudo fácilmente A ver ¿Tiene posturita? Dime por favor Que no tiene posturita Dime por favor Que no tiene posturita De Diane Tiene posturita De Diane Agh Vale Encima posturita Level 2 O ya Tócate la verga No Mi debil No 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 Mi debil No Mi debil Y va a atacarme Con Diane Festival Supongo No Efectivamente Y va a quitarme Un orbe Dale Dale Que se me comió Una caldita Dale Que se me comió Una caldita De Meliodas Dale Bien 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 Podría hacer algo Con esto Lo dudo bastante Pero bueno Nada Nada quita Intentarlo Nada quita Intentarlo Clíntico Si hubieras Si hubieras pegado Doble Doble Clíntico Meliodas Hubiera ganado Si hubiera pegado Doble Clíntico Meliodas Vale Va a atacarme Con Va a atacarme Con Elizabeth Dale 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 Aguanto 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 Ay por dios Dale Que sea caldita En área Que sea caldita En área No Aguanta 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 Uy Bien Pizza de vida Vamos Pizza de vida Pizza de vida Me oficiaste a mi Por fin Tiramos esto A ver Última Meliodas 4 6 Veamos A ver Que pasará Dale Bien 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 Vamos 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 Meliodas God Bien 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 Ay Escanor Se puso inmodidad No me importa No me importa No me importa Vale Va a atacarme Con Escanor Vale Perfecto Va a atacarme Con Elizabeth Efectivamente ¿Verdad? Si va a atacarme Con Elizabeth Vale 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 Uf Que fregadito Que fregadito Bien 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 Eh Que agua Que hago Que hago Que hago Es que Meliodas Podrá ser capaz De matarla No lo sé Tiramos esto A ver Tiramos esto A ver Vale Cantita Level 2 De perforación Dale No Pizze de vida No Ahorita mismo No quiero Pizze de vida Vale Se le fue el buffo Actualmente Elizabeth Prácticamente tiene un 20% De evolución de estadísticas Prácticamente no habla Nada ahorita mismo Vale Me ataca Me ataca Prácticamente Vale No se cura Prácticamente Casi nada Me ataca con Escanor Aguanta 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 Bien Vale Se cura Su vida No tiene Última Bien Cuánta vida Tiene Cuánta vida Tiene Tiene 100.000 No Es que es imposible Matarla Era para atacar Pero antes de terminar Quiero mandar un saludo A Fidel Gutiérrez Doki Youtube Vargas Claros Jada Johnny Sammy Y lo queijas Muchísimas gracias Por hacerse miembros En el nivel Pecado Capital Y también Un saludo Un saludo muy especial A Gatito Sebastián Pro Y Jesús Pinos Que son miembros del canal En el nivel Rey Demonio Si quieres ganarte un saludo Puedes unirte en la parte de botón Unirse Que está al lado del botón de suscripción Para que puedas ver los beneficios Ahora si Sigamos Antes Leo No No Dale Dale Ay no lo puedo creer Lo que era mejor Atacar con una carita Sin el tarje ¿Verdad? Es que claro Que tenía un poco de miedo Del Escanor Porque si mataba a Elizabeth Quizás posiblemente Escanor Hubiera obtenido La última Entonces ahí Si me levantaba Si o si O sea Por más que sea un Me levantaba traidor Escanor me levantaba Si o si Con una última C6 O que si o si Está C6 Ay por Dios Ay por Dios Casi Casi gano Casi gano Sinceramente Quizás si hubiera tenido La última Quizás si me hubiera Me hubiera dado Mejores cartitas De Meliodas No sé Una última Por ejemplo Otra vez Quizás ahí Si hubiera ganado Sinceramente Así que nada Este ha sido el video Si les gustó el video Denle un like Y suscribanse Que apoyan muchísimo Al canal Y nada Hablamos